Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Rafael Castrejón y en esta ocasión tenemos un unboxing de dos materiales que están completamente nuevos, nos acaban de llegar y vamos a hacer un review de un sketchbook para acuarela, que bueno, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto, estas acuarelas, vamos a probar unas acuarelas de la marca FINDEC, son estas acuarelas, son nuevecitas, nos acaban de llegar, son unas acuarelas con colores perlados, ya hemos visto algunos videos en internet sobre estos materiales, pero el día de hoy nos toca a nosotros probarlos, vamos a probarlos, vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver si funcionan o no, también tenemos una tinta, esta tinta es metalizada, es una tinta color oro de la marca Winsor & Newton, saben, bueno sabemos que Winsor & Newton es una excelente, excelente marca y vamos a hacer un review de este sketchbook de acuarela que es de la marca PENTALIC, es un libro que está hecho de bambú, o sea la fibra es de bambú y es para acuarela, entonces vamos a ver, este ya lo estuvimos utilizando, voy a dar mi punto de vista, ok, no se vayan, esto se va a poner muy bueno. Comenzamos con el libro de acuarela, este es un libro de acuarela de la marca PENTALIC, es de, bueno el nombre es bambú o es un libro de bambú, supuestamente está hecho de un material de una, la pasta de este papel está hecha de bambú, entonces es un papel para acuarela, es un sketchbook para acuarela, ya lo estuvimos probando, ya generamos varios ejercicios, de hecho algunos de ustedes que son seguidores de nuestro trabajo han visto cómo hemos estado trabajando, honestamente en cuestión de trabajo tiene una muy buena absorción, es de 300 gramos este papel, me parece que es una mezcla, ok, es una mezcla entre papel de algodón y fibras de bambú, pero pues honestamente es muy bueno, tiene una textura súper súper marcada, es prensado en frío, es de 300 gramos y de verdad, a mi parecer me gustó, el tamaño es muy muy, es excelente para generar este tipo de bocetos y la verdad, la calidad del papel se me hace muy buena, tiene una muy muy buena absorción, el día de hoy lo vamos a poner a prueba para utilizar nuestras acuarelas metálicas de la marca Finetech y también vamos a probar esta tinta dorada de la marca Winsor & Newton, en cuestión general este sketchbook sí se los recomiendo porque calidad y precio creo que están muy de la mano, este sketchbook me costó 700 pesos, el único problema fue que me llegó maltratado, aquí está, aquí tenía un pequeño raspón, pero fuera de ahí créanme que está perfecto, las pastas son duras, el anillo es metálico, tiene las perforaciones, no está micro perforado para generar, para romperlo, pero pues la intención de un sketchbook es que no se pierdan los bocetos, sino que se quede dentro de nuestro, de nuestro libro de bocetos, en cuestión general yo sí le pongo un 9 de 10, esa sería mi calificación para este sketchbook con las acuarelas, estas son acuarelas, son de la marca Finetech, son nuevecitas, acaban de llegar, algo que me llamó mucho la atención es que para empezar, el material con el que está hecho el estuche es metálico, son de metal, ok, son 12 colores, pero no son colores tan 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 metálicos, de hecho son más que nada colores aperlados, colores que tienen una cierta destello de luminosidad, de brillos o de purpurina se les llama también y pues bueno vamos a abrirlos y ahorita vamos a ver los colores, aquí están, estos son los colores que trae nuestra gama de Finetech, son colores muy bonitos, son muy nacarados, creo que precisamente no sería como, bueno, precisamente el tono, la tonalidad o el nombre que se les tiene que dar son, que son obviamente nacarados, entonces está súper interesante, las pastillas se pueden quitar, esas son las pastillas, no es mucho el material que trae, de hecho sí está como que un poquito medio, bueno es muy poco el material pero ahorita vamos a ver cómo funcionan y pues obviamente no sé si se pueden adquirir por separado porque pues se pueden quitar las pastillas pero me parece una muy muy buena opción porque si se te terminan posiblemente los godets los puedes rellenar con alguna otra acuarela que tengas, ok, en la parte de arriba, en la parte de la tapa que corresponde a este estuche de acuarelas es donde podemos generar nuestras mezclas, se pueden realizar las mezclas o combinar los colores que vienen aquí pero honestamente yo considero que si ya están generados las tonalidades pues es preferible mil veces utilizarlas tal cual como vienen. Un punto importante porque estuve viendo algunos vídeos y en uno que me llamó mucho la atención, esta chica se quejaba porque decía que no eran tan pigmentados que en realidad no pintaban tanto pero la intención de estas acuarelas básicamente es generar una textura como si fuera una tinta. A pesar de que son acuarelas se les llama a este producto en específico como acuarela porque se activan con agua pero en realidad no son o no están creadas para generar aguadas o para generar veladuras porque pues obviamente la intención es que se vea el color y que se vea la iridicencia que tienen o los brillos. Entonces la forma adecuada de utilizar estas acuarelas obviamente es generándolas como si fueran tintas. Antes de utilizarlas, antes de pasarles el pincel para que se desprende el pigmento lo que se tiene que hacer es agregar agua, se tienen que hidratar. Ya que estén hidratadas ahora sí podemos levantar un poquito el pigmento y ya podemos pintar con ellas. Bien, en cuestión de la presentación y la calidad créanme que me encanta, se ven muy muy profesionales. Estas acuarelas están hechas en Alemania, es el primer juego que yo tengo de estas acuarelas, espero conseguir muchísimo más. Bueno, claro, estas sí me convencen, si me gustan, ahorita vamos a probarlas. Pero al menos en cuestión de la presentación creo que están muy bien. De hecho, muchas marcas que son profesionales presentan de esta manera sus acuarelas y pues estas se me hacen muy buenas, aunque no son profesionales. Estas no son profesionales, básicamente son de un carácter un poquito más escolar a semi profesional. El costo se los voy a dejar por algún lado de aquí, se los voy a dejar en pesos mexicanos y en dólares porque honestamente yo no lo compré. Este fue un regalo que me hicieron. Muchísimas gracias, me hicieron llegar este regalito. También tenemos esta tinta que es de la marca Winson & Newton. Recuerden que Winson & Newton es, sí, este, bueno, es obviamente calidad, ¿ok? Esta es una tinta, tenemos que agitarla muy muy bien para que se pueda, podamos tener el pigmento. Es color dorado, me gusta muchísimo la presentación, el envase es de vidrio, no la he abierto, pero aquí en las instrucciones dice que se puede combinar con agua, o sea, podemos aplicar agua para hacerla un poquito más, para adelgazar un poco más el tono o la saturación del pigmento, entonces eso está súper interesante y también ahorita lo vamos a probar, ¿ok? Bien, vamos a comenzar, vamos a poner a prueba nuestras acuarelas y obviamente la tinta de Winson & Newton. Muy bien, vamos a poner a prueba las tintas, las acuarelas metálicas de Fintech y también vamos a poner a prueba nuestra tinta de Winson & Newton. Estamos utilizando el papel de la marca, ya se me fue la onda, de la marca Pentalic. Recuerden que este papel es una combinación entre algodón y fibras de bambú, es especialmente para acuarela, ¿ok? Yo le coloqué estas tiras de papel negro para que veamos cómo se ven las acuarelas tanto en el papel blanco como en el papel negro y pues obviamente ya tenemos las divisiones que corresponden a cada uno de los colores. Los colores acá están, me parecen de verdad fabulosos, me encanta cómo se ven estos colores, pero pues vamos a probarlos ya directamente a nuestro papel. Recuerden que antes de que generemos nuestras acuarelas o de que recojamos el pigmento de las acuarelas, primero tenemos que hidratarlas, las tenemos que hidratar todas. Entonces vamos a tomar un poco de agua con un gotero y vamos a aplicarle agua a cada una de nuestras acuarelas, ¿ok? Ok, ya le aplicamos agua a todas nuestras acuarelas, entonces vamos a esperar un momentito nada más para que se hidraten, absorban el agua y se comiencen a desprender los pigmentos. Esto de esta manera es como se utilizan, esta es la manera correcta, perdón, para utilizar acuarelas metálicas. Primero se tienen que hidratar, ya que se hayan hidratado, ahora sí con un pincel vamos a poder recoger el pigmento para que podamos aplicarlo, ¿ok? Porque si no hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros frotamos directamente con un pincel húmedo sobre esta acuarela, obviamente el pigmento no se va a levantar y solamente vamos a levantar muy poco pigmento, muy poco brillo y pues obviamente no se va a notar. Entonces primero tenemos que hidratarlas y ya que están completamente hidratadas, ahora sí aplicamos a nuestro papel. ¿Qué pasa? No se preocupen, o sea, aunque lleguen a mojar todas las pastillas no les pasa absolutamente nada porque cuando el agua se seca, las acuarelas vuelven a su forma normal, se vuelven a endurecer. Recuerden que esa es una de las características que tiene la acuarela, ¿ok? Voy a utilizar un pincel de agua y debemos de tener nuestro papel o una servilleta para que podamos limpiar. Vamos a probar nuestro primer color. Gracias. Muy bien, ya aplicamos nuestras acuarelas, vamos a esperar a que se sequen y ahorita vamos a dar nuestras observaciones. Mientras tanto vamos a probar nuestra tinta metálica de Winsor & Newton. Vamos a checar, es el color oro. Bueno, de hecho el color se llama oro bronce, pero pues vamos a ver qué tal funciona. Recuerden que Winsor & Newton es de verdad... es hablar de calidad. Vamos a aplicarlo con un pincel normal de forma directa. Me encanta porque el pigmento se ve cómo se está moviendo, entonces como si estuviera bailando el pigmento. Vamos a checar, vamos a aplicar directamente sobre el papel blanco. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Qué tal se ve? Vamos a limpiar nuestra plumilla. Y vamos a ver... Chequense, o sea, si se nota... se nota muchísimo... voy a comenzar a decir mis observaciones respecto a la tinta, esta tinta de Winsor & Newton. En cuestión personal, obviamente yo no la voy a utilizar en caligrafía, yo la voy a utilizar para mis ilustraciones para darle un toquecito un poquito más artístico. En cuestión personal, se ve muchísimo mejor sobre un fondo negro que sobre un fondo blanco. Esto es obviamente porque la tinta es dorada. Pero hablando en cuestión de... el pigmento, la pigmentación que tiene sobre la superficie, de verdad, es súper buena. Es cuestión de detalles. Por ejemplo, esto me encantó, o sea, poder generar este tipo de texturas o jugar con estos elementos de diseño, detalles de diseño. Creo que nos va perfecto. Nos va súper, súper bien. ¿Ok? Me gustó, me gustó esta tinta. Ahora vamos a ver las acuarelas Fine Tech. Vamos a ver. Para empezar, checamos. Ya están secas. Vean cómo brillan. O sea, cuando les pega la luz, brillan muchísimo. Vamos a acercar un poco más. Ahí está. Se nota muchísimo mejor. Por ejemplo, el color amatista, que es un color morado, morado normal, se ve muy bien. Pigmenta muy bien tanto en blanco como en negro. Se ve espectacular. El zafiro creo que es uno de mis colores favoritos. Créanme que se ve increíble. El azul plata es como un tono gris frío. No es en realidad azul. Es muy poco el tono azul, pero de todos modos se ve súper bien. El negro, el negro creo que no tomó mucho pigmento porque no se nota ni sobre el negro ni sobre el blanco. Creo que no tiene tanto, tanto, tanto brillito, tanto, tantos brillos. Este místico, me encanta el nombre, ¿no? Místico. El papel se ve como, como, ¿qué será? Como café, pero tiene destellos verdes, pero en fondo negro se nota solamente lo verde. Entonces, es un verde como esmeralda. Se ve muy padre. Me encantó el plata, plata, plata perla. De hecho, este color lo podemos aplicar a cualquier acuarela normal y lo va a volver metálico porque es blanco, ¿ok? Obviamente sí creo que lo va a opicar un poquito, pero pues si queremos generar un color nuevo que sea metálico lo podemos utilizar. No me gusta mucho cómo agarró sobre el fondo blanco porque se ve mucho la transparencia. Bueno, se ve como el fantasma, pero en cuestión de, para detalles de color o detalles dentro de las ilustraciones, creo que quedaría muy bien. El oro perla sobre el blanco se nota muy transparente, pero sobre el fondo negro sí pigmenta demasiado. Aquí, por ejemplo, que le di las dos pasadas con el pincel, se ve muy bien. Definitivamente mi favorito es este, que es el oro cristal. Brilla muchísimo, tiene muchísima, tiene una intensidad súper, súper increíble. Es muy amarillo, se ve muy bonito el color y luce tanto en papel blanco como en el negro. Se ve divino. Igual con el naranja. El naranja está, wow, está súper eléctrico. Ya me imagino el tipo de ilustraciones que podemos hacer con estos y los efectos que vamos a generar. El rojo no se ve tan rojo, se ve más como rosa, pero también se ve muy bien, aunque pigmenta mejor sobre blanco que sobre negro. De hecho, se nota mucho la transparencia. Y por último, el color púrpura, que no se ve tan púrpura, se ve un poquito más rojizo. Pigmenta muy bien tanto en blanco como en negro, aunque me gusta más como se ve en blanco. Ok, no manchan, los colores no manchan, no se levantan los brillos. Entonces eso, eso está, ahí está, eso está súper interesante. Un detalle, cuando comenzamos a hidratar nuestras acuarelas, hubo acuarelas que reaccionaron muy rápido al agua, pero hubo otras que no. Por ejemplo, estas acuarelas reaccionaron rapidísimo, esta no reaccionó rápido, que de hecho es uno de los colores, el místico, que es de los que más me gustó. Absorbió el agua, pero el pigmento no se generó como líquido, no se generó como una tinta, quedó como pastoso. No sé si debía agregarle un poco más de agua. El negro, no sé qué pasó, definitivamente no levantó brillo, no levantó nada, ni siquiera se ve opaco, de hecho se ve como cortado. Este, el color oro perla, quedó como muy transparente, de hecho todavía no termina de absorber el agua. Si se fijan, todas las acuarelas ya absorbieron el agua, menos esta todavía, ¿no? No sé si le faltó soltar un poquito más de pigmento, pero no me convenció del todo. Sí me gusta, pero no es mi favorito. Este sí, inmediatamente cuando le coloqué el agua comenzó a soltar el pigmento y creo que es de las que mejor de todas, es la que mejor pigmentó tanto en blanco como en negro. Estas tres no tuvimos ningún problema, aunque con esta se hizo muy pastoso, se hizo muy pastoso. En realidad no quedó como una tinta, quedó como más pastosillo. Sin embargo, pigmentó muy, muy bien. Ok, a grandes rasgos creo que es un material muy bueno. Vamos a sacarle mucho, mucho provecho. Básicamente lo que es esta tinta negra, esta tinta dorada de Winsor & Newton, yo la voy a utilizar para generar detalles nada más. En realidad no voy a pintar superficies con esta tinta nada más para generar detalles. Y con estas ya me muero de ganas para generar una ilustración aplicándolas, porque de verdad los colores están muy lindos, se ven de verdad divinos, están increíbles. Me encantaron estos colores. Esto es obviamente probándolos en este papel. Bien, muy bien chicos, espero que les haya gustado. En cuestión personal, sí recomiendo estas acuarelas. Sí, sí las recomiendo por cuestión del material. Creo que es un material muy bueno. Mantienen una muy buena pigmentación, ya pudieron verlo. Tienen mucho brillo, tienen purpurina, tienen diamantina, tienen brillitos. Entonces se nota demasiado. No solamente es el color de base, sino que también estamos teniendo un brillo súper especial de acuerdo a cada uno de los colores. Se pueden combinar entre ellas. Yo no lo recomendaría porque pues obviamente si ya tienes una gama cromática generada, pues respétala un poquito. Obviamente si quieres generar un color nuevo, pues puedes hacerlo y podemos experimentar y ver qué podemos hacer con todo eso. ¿Ok? En cuestión, vuelvo a repetirlo, en cuestión personal, me gustaron muchísimo. Sí, sí me gustaron. Yo les daría a las acuarelas, les daría un 9 de 10 porque el negro no me pigmentó muy bien. Posiblemente me faltó que se hidratara un poco más esta acuarela. Y en cuestión de la tinta de Winsor & Newton, para lo que yo la voy a utilizar, yo sí le doy un 10 de 10 porque básicamente generar este tipo de detalles, de líneas que se vean tan nítidas y que tengan tanto brillo, para mí es súper importante porque a veces ni siquiera las plumas de gel me generan esos efectos. Entonces yo estoy contentísimo con la tinta. Esta sí le doy un 10 de 10. ¿Ok, chicos? Muy bien, vamos a ponerlas a prueba. Vamos a hacer una ilustración. Esto lo vamos a ver próximamente ya en otro video. Vamos a hacer un video paso a paso de cómo utilizar estas acuarelas. Ahorita realizamos el unboxing, aplicamos un poco sobre un papel y vamos a comenzar a trabajar ya con ellas. ¿Ok? Yo soy Rafael Castrejón. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Denle like, compartan, suscríbanse al canal y todo, todo, todo lo demás. Nos vemos en el siguiente video porque ya las vamos a poner a prueba y vamos a hacer una ilustración con ellas. Cuídense mucho. Yo soy Rafael Castrejón. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.